Seguimos atando la mosca justa y nada mejor que hoy presentarles esta intruder especial que tuvimos probando la semana pasada en el río Limay Medio y que nos dio los mejores resultados. Ahora vamos a atarlas. Comenzamos colocando el anzuelo en la morsa, fijando el hilo y atando lo que será el collar trasero o cola de la mosca. Podemos utilizar un mechón de marabú como en este caso o realizar un david loop con zorro ártico de color naranja. Colocamos dos hebritas de flashaboo ascent a ambos lados y vamos a colocar de la misma manera la silylex. Estas pueden ser opcionales. Si queremos imitar la silueta de una pancora las dejamos al doble del largo del marabú hacia atrás en forma de antenas. Realizamos el nudo final, retiramos el hilo, cementamos y reservamos. Cuando haya secado el cemento conectamos el backing loop to loop al ojo del anzuelo. Igualamos las puntas del backing y enhebramos las tres perlitas que harán las veces de huevos. Vamos a la morsa nuevamente, colocamos la pata, fijamos el hilo y atamos el backing que pasaremos por el ojo de la pata y retraeremos por debajo para fijar. Luego de eso cementamos bien toda la atadura. Ahora vamos a realizar el collar delantero. Primero hacemos un lazo para diving, colocamos en el interior el prims dubbing, lo enroscamos y pasamos formando lo que será el primer tope que utilizaremos para el collar. Ahora vamos por el segundo diving loop, en este caso utilizaremos zorro ártico de color oliva. Lo colocamos dentro del lazo, sobre el borde del corte de la tijera, lo distribuimos, enroscamos y pasamos delante del diving. Con un cepillo para diving o con la misma lesna despeinamos los dos collares y vamos a colocar la pluma de marabú que finalizará el collar delantero. La atamos desde la punta y le enroscamos una vuelta al lado de la otra hasta el ojo del anzuelo. Luego colocamos el segundo par de patas de la misma manera que lo hicimos en la parte trasera. Música 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 Acomodamos bien la cabeza, realizamos el nudo final, retiramos el hilo y cementamos para terminar. Música 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 No sabemos muy bien quién es el creador de este modelo, ni su nombre exacto, pero la verdad es que esta versión de Intruder que nos presentó Sebastián y Diego cuando estuvimos en Lima y Medio, tiene un movimiento increíble en el agua y logró tentar a varias de las grandes truchas marrones migratorias que logramos en esos días. Música Música